Camioneta, estás ahí, siempre muy alertas Bien amigos, antes de comenzar con el video Les quiero presentar mi bicicleta con la que vamos a grabar el día de hoy Es la Sangrona, la Roja, la Mamalona Con esta vamos a salir a grabar Con esta vamos a armar la misión del día de hoy ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en la 5 de febrero Una de las calles más peligrosas de la ciudad Y el día de hoy vamos a hacer un video sobre seguridad y ciclismo Que tienes que ver, así que revienta con todo ese botón de likes Vamos a hacer un experimento Si este video llega a los 5 mil likes Los voy a enseñar a hacer bar spin 5 mil likes Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Dando el rol por la ciudad Ya ese vato lleva prisa El día de hoy amigos La tarde está chida Se acaba de ir el sol, asesino Ha estado muy fuerte el sol estos días Y parece que hay una sequía aquí en Jalisco Bueno, al menos eso nos han dicho El punto es que Volvemos a un video más Sobre seguridad en bicicleta Yo sé que Soy el menos indicado Para dar recomendaciones de seguridad Ya vieron esta camioneta verde Es igualita a la mía Quisiera recuperar mi camioneta amigos Pero va a estar bien pinche difícil Al menos eso creo Pues bueno amigos El día de hoy vamos a hablar sobre Sobre seguridad en la bicicleta Ya que muchas personas Aún siguen con miedo Con miedo a pedalear por las calles Ya saben que Pues Eso a mi se me da muy bien Pero Pues muchas personas Aún tienen miedo Bien pues La pregunta más común Siempre es ¿Cómo huir? ¿Cómo esquivar a alguien Que te sigue en la calle? En ocasiones podemos ir pedaleando Por una calle tranquilamente Simplemente notamos Que alguien nos Persigue Puede ser un carro Una moto O simplemente otra bicicleta En ocasiones puede tratarse De alguien que te quiere jugar Carreritas Pero La mayoría de veces Podría ser alguien Que te quiere quitar la bicicleta O en su defecto Alguien que quiere asaltarte ¿No? Entonces ¿Cómo hacerle para No entrar en pánico? ¿Cómo hacerle la bicicleta? 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 lo que podemos hacer instintivamente sin darnos cuenta a la hora de que alguien nos sigue pues es pedalear aumentar rápidamente el pedaleo y nuestro ritmo cardíaco se vuelve loco después de eso nos empezamos a ahogar nos empezamos a quizás hasta hiperventilar, tu nivel de ansiedad sube y eso significa que estás en problemas porque pues vas a fallar a la hora de pedalear tu ritmo de pedaleo va a fallar y es inevitable porque aquí en chingados no le da miedo que alguien lo vaya siguiendo en la calle pero suele ser normal a veces simplemente con subirte a la banqueta justo como ahora te puedes salvar de una situación pero en ocasiones sobre todo a las mujeres en México pues suele ser un lugar peligroso para ellas a veces simplemente las persiguen los vatos porque les quieren pues las quieren saludar o pedirles el número de teléfono pero bueno a veces no se trata de eso simplemente pues hay gente mala en las calles que a veces nos quiere simplemente chingar puede ser a la hora que sea mi recomendación número uno que bueno quizás sería simplemente no entrar en pánico ya les había enseñado en algún tutorial cómo subir una banqueta y algo tan sencillo como esto les puede salvar la vida pero mi recomendación es aunque suene muy simple es no entrar en pánico ya que en algunas ocasiones tenemos algunos negocios alrededor por ejemplo allá está ese negocio de pollos o lugares así públicos donde hay cámaras y bueno mi favorita es siempre el elemento sorpresa que es simplemente dar vuelta pedalear en sentido contrario aunque a muchos no les gusta esta para mí es mi favorita porque pues la persona que te viene siguiendo en un carro pues no se puede dar la vuelta tan rápido no si tú haces una maniobra tan simple como regresar y pedalear en sentido contrario ya estás ganando mucho tiempo y y la persona que te viene siguiendo pues no se lo espera no como avanza ese carro sin sin estar prendido no entiendo la clave acá pues amigos es controlar nuestras emociones porque pues la verdad todos nos podemos asustar y ese es el elemento sorpresa que buscan los las personas de ese tipo que te siguen que entres en pánico que empieces a cometer errores y en base a eso pues ya pues te vuelves presa fácil no hashtag presa fácil ya se la saben lamentablemente amigos no en todos los lugares hay policías este en ocasiones es difícil encontrar policías y bueno en ocasiones nos tenemos que ser responsables de nuestra seguridad nosotros mismos bien amigos otro tip de seguridad es pasarte al carril contrario algo tan simple como esto ya estamos en otro carril te subes a la banqueta pedaleas en sentido contrario y listo ya tienes algo de tiempo para huir y de esta manera repetirlo unas tres ocasiones en sentido contrario una y otra vez pues bien yo les voy a platicar una experiencia en una de mis rodadas a las tres de la mañana quizás no lo había comentado nunca pero un carro me empezó a seguir y me parece que era de esos típicos vatos que salen a a enseñar ya saben que me pareció raro que me siguiera ya que por lo general esos güeyes pues persiguen a las mujeres para mostrarles su ya saben que el punto es que el vato me siguió al principio yo no sospeché dije bueno a lo mejor por aquí pasa y di vuelta en una calle y sin darme cuenta la perseverancia de este güey fue tanta que dio vuelta aceleró y me volvió a encontrar entonces fue donde si ya me lo tomé como como raro dije este güey realmente me está siguiendo entonces me puse así como en alerta y y fue muy raro porque pues en ocasiones te preocupa que ese tipo de persona sepa donde vives porque pues la neta si es gente rara que no te gustaría tener nada que ver con ellos y de ahí nació la idea de hacer este video ya que tengo amigas que constantemente quieren salir a las calles a pedalear y a pues no sé a hacer ejercicio a pasarla bien en sus bicis creo que la técnica de sentido contrario contra una motocicleta no aplica sería complicado porque la moto puede dar vuelta en un muy rápidamente pero lo que si no pueden hacer muchos motonetos es todavía volar banquetas claro esto va a depender mucho de la moto no si traen una moto de enduro pues si van a volar la banqueta como si nada pero hay que ser siempre positivos al respecto la onda lo ideal lo que a mí me ha servido todo este tiempo para estar alerta en la bici es en la medida de lo posible no llevar audífonos y no ir bobeando con el celular ya que la mayoría de las veces amigos nos asaltan en su momento pues por no prestar atención ¿no? en la bicicleta es igual si no vas enfocado al 100% es posible que te puedan seguir y que no te des cuenta ¿no? los audífonos y el celular combinado con la calle es tu peor enemigo y si van a pedalear por un barrio amigos que no conocen traten de hacerlo de forma segura siempre muy alertas ya que esa es la clave básicamente estar concentrados pues bien otro tip que le puedo dar a las chicas que están iniciando en el ciclismo urbano que van a salir a las calles a pedalear es que le envíen su ubicación en tiempo real a algún amigo eso ya pues es básico ¿no? esta recomendación ya es básica muchas mujeres ya lo saben siempre todos podemos sufrir esa especie de acoso por un carro una moto y bueno en el caso de una moto si te sigue una moto es un poco más complicado ya que la motocicleta dependiendo del que la maneje pues es casi igual que una bici ¿no? si giras en sentido contrario te puedes seguir en sentido contrario aquí la ventaja que tú tienes en el caso de que sea un motociclista pues es que es muy difícil que te pueda levantar con todo y bicicleta ¿no? y es muy difícil también que se quiera robar tu bicicleta porque no la puedes subir a la moto rápidamente entonces tendrías que ver si en la moto son dos personas si son dos personas lo ideal es que te cruces un camellón como lo que voy a hacer yo ahorita sin miedo jales con fuerza te cruzas y esto no lo puede hacer una moto ¿no? esto si le costaría trabajo sobre todo si son dos personas a ti eso te costaría un poco de punch jalar pero a una moto si le costaría trabajo entonces para esquivar una moto tendrías que brincar un camellón una banqueta de alguna manera en la que pues no te puedas seguir ¿no? vamos a probar para que está hecha esta MTB Tier combinación para calle y tierra amigos todo terreno bien lo olvidaba amigos pero algo muy básico que les puede salvar la vida alguna vez es si tienen problemas pueden parar en una gasolinera suele haber muchas gasolineras por todos lados y suelen ser puntos seguros sobre todo si eres mujer hay cámaras y es un punto de seguridad bastante interesante para que te refugies con tu bicicleta y lo recomiendo yo lo he hecho muchas veces chequense esta puesta de sol tan mamalona y con eso nos vamos a despedir el día de hoy en estas calles turbias acabo de ver otra camioneta igual a la mía la verdad sería muy loco encontrarla pero nunca lo sabremos amigos así que hay que cruzar los dedos y nos vemos en el próximo video gracias por suscribirse por ver el video y es todo el día de hoy saludos banda comenten y apoyen el video que onda amigos si se quieren armar algo de merca fina del canal entren a nuestro sitio web boomriders.com esta bolsita está bastante cool para la bicicleta tenemos snack bags hoodies playeras bastante cool así que a darle chau 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 chau